Hola amigos, miren les presento a este perrito, este, si ustedes pueden ver, mírenle los ojos claramente, tiene una mirada normal, tiene unos ojos normales, pero algo pasa en sus ojos porque de repente como que enciende una lámpara o no sé, miren, ahí está normal, se le ven sus ojos normales, miren, y de repente, vean, miren, tiene los ojos y de repente como que prende una lámpara, así, si se dan cuenta los ojos del otro perro están normal, incluso así está normal, miren, y de repente vean, 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 se ve como que enciende una lámpara verde, la mirada está como que tenebrosa, como que, así como que espanta, si lo ven en la noche parece que es un perro con dos lámparas en los ojos, o más bien, que trae dos lámparas en lugar de ojos, alumbran bastante en la noche, miren, se dan cuenta, miren, parece que trae algo, como si encendiera una lámpara verde, porque nada más lo hace de repente, porque sus ojos son negros, normales, miren, ahí están, y de repente la prende, incluso a veces se mira como que parpadea y la apaga, parpadea y la vuelve a prender, miren, ahí está, ven, ven, ahí se los quería compartir amigos, ¡Gracias!